El gobierno instaló más puestos de seguridad y desplegó cientos de soldados. Eso no ha detenido los ataques de palestinos contra civiles israelíes. Efectivamente, por ejemplo, Mari, yo hoy, durante mi programa de MSNBC, tuve la oportunidad de ver en vivo y en directo, nuestro reportero en ese momento estaba reportando sobre estos violentos incidentes y ocurrió un tiroteo. Fue increíble, tenemos las imágenes a continuación. Así es, Mari, José, las autoridades parecen no poder controlar esta ola de violencia en la cual tanto los palestinos como los israelíes se culpan mutualmente por no querer poner fin a más de 50 años de conflicto. Es una ola de violencia no vista en Israel desde hace una década. Hoy en la puerta de Damasco, en Jerusalén, Nuestra cadena hermana, NBC, captó cuando un palestino, luego de evadir un retén, trató de apuñalar a un policía israelí y al huir fue ultimado por las autoridades. Al menos siete israelitas y 31 palestinos han muerto en las últimas dos semanas en lo que analistas llaman un nuevo tipo de enfrentamientos. Estamos siendo testigos hoy en día es del lobo solitario, el palestino individual que sale a hacer un atentado con cuchillo especialmente. En respuesta, Israel instaló puestos de control en los accesos a los barrios árabes de Jerusalén. Tenemos más de 300 policías trabajando y estos bloques buscan prevenir más atentados, dice este oficial israelí. Medidas que no buscan la paz, dicen algunos expertos. Puede ser que esto va a agravar aún más la desesperación de los palestinos porque le hace la vida completamente imposible. Es una vida totalmente dolorosa, imposible, humillante, a donde uno no puede ni planear, ni vaticinar, ni ejercer su libertad de movimiento más básico. Pero hay miedo en Israel. La venta de armas ha aumentado. Muchos temen más atentados como el último de hoy, cuando una mujer fue apuñalada por un palestino en una estación de autobús. El agresor fue baleado por la policía. Y en una medida controversial, el gobierno israelí anunció que no entregará a las familias los restos de los palestinos que llevaron a cabo estos ataques. En su lugar, serán enterrados en un cementerio secreto para terroristas. Estados Unidos se ha manifestado en contra de estos ataques y anunció que el secretario de Estado, John Kerry, pudiera viajar próximamente a esa región. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Suscríbete.